información. Pues a raíz de eso, esta es la tercera vez que sacan a un objetivo que aparece en esa lista. Wanted, se busca información. Ya presentaron el EP1, el EP2 y ahora presentan el EP3. No dan los nombres, simplemente el rostro. Son delincuentes transnacionales, transfronterizos. Se trata del objetivo identificado como EP3. Para tal motivo existe la línea 915-314-8194, que es atendida directamente en el Paso, Texas, y en donde se reciben datos de manera anónima. La iniciativa se busca frenar todo tipo de violencia, especialmente a los generadores de tal actividad ilícita. Fue firmada en el año 2019 por primera vez. La lista surgió en el 2021. Ahora presentan a los 10 criminales peligrosos que operan en esta región. Y anteriormente, desde que los han mostrado, uno tras otro tras otro han ido cayendo. Se trata de personas relacionadas al narcotráfico, al tráfico de humanos y otro tipo de delitos. Ahí están los rostros de los más buscados. Cobertura